Con aya tu nunca me haces por nada Y a mi presentación oliva mal Miras en a mi eingesado ale Por nada Y a mi presentación oliva mal Miras en a miشر Y a mi presentación oliva mal No cambié por él así Una y a tu nunca me ser Porque a mí, un chay por ti Y a mí me tocó sin amar No cambié por él así Una y a tu nunca me ser Porque a mí, un chay por ti Y a mí me tocó sin amar No cambié por él así Una y a tu nunca me ser Porque a mí, un chay por ti Y a mí me tocó sin amar No cambié por él así Una y a tu nunca me ser Porque a mí, un chay por ti Y a mí me tocó sin amar